y bueno muy bien el día de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues también tenemos la agenda semanal de forma anticipada de acuerdo al aero de la semana el día 23 de noviembre pues llega un evento de recarga para poder conseguir esta para el club con la temática de bulla el día 26 de noviembre regresa esta escopeta de dos tiros pero llegan un evento web un poco complicado que ya estaremos brindando más detalles después en el evento pues tiro al blanco bien tendremos un evento adicional al día 26 un evento de recarga para poder conseguir este mote la verdad está muy top por otro lado también el día 28 de noviembre al 30 tenemos la nueva preventa el próximo pase de diciembre pues un skin de camioneta que está pasando garena con las preventas y pues familia cuando estoy grabando este vídeo pues no tenemos información sobre un pase con descuento de noviembre sabemos que a veces garena pues se motiva y de la nada un día antes que finalice el mes pues agrega estos eventos pero pues solamente queda esperar si en todo caso garena decide implementarlo con descuento sabemos que no tiene moto el pase lit pero pues vamos a ver qué sucede en próximos días también ya estaremos compartiendo más detalles el día de mañana martes con la agenda semanal completa vamos a ver si implementan pues el evento de la barba del viejo que ya te he mencionado en el vídeo anterior y también el traje samurái que esos eventos pues ya son oficiales solamente queda seguir esperando comparte este vídeo con tus amigos dejame un buen like para saber que también le agrada esa información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao